Durante este temporal de lluvias, el sistema DIF estatal da atención a las personas en situación de calle, a fin de brindarles un lugar donde dormir o resguardarse. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas personas desisten de la ayuda. Lo que pasa es que muchas veces estas personas se niegan a recibir el apoyo. Ya su modus vivendi es en la calle, a ellos les gusta estar ahí, ya encontraron la forma de cómo estar obteniendo recursos o cuestiones por medio de estar en la calle. Estas personas que nosotros creemos que son indigentes, generalmente tienen familia y la familia no se hace responsable de ellos o no tienen una buena relación. Entonces, cuando sucede una inclemencia en el tiempo, pues acuden a un lugar donde se pueden refugiar como este. Comenta que durante las últimas semanas han recibido dos reportes de personas en estas condiciones, tratándose de un hombre adulto mayor y una mujer menor a 50 años, a quienes se les atendió oportunamente. Nosotros cuando recibimos un reporte de una persona en desamparo, nosotros vamos a revisar a la persona, vamos a platicar con ellos, vamos a ver cuál es su situación médica, si es también de sus facultades mentales. Y lo que nosotros tratamos de hacer, o lo primero que nosotros necesitamos hacer, es contactar a la familia y buscar redes de apoyo, redes familiares, porque al final de cuentas las personas necesitan el apoyo de la familia para poder salir adelante. Para esto ha sido habilitado un albergue sobre la calle Artillero Mier, precisamente para que quien no tenga un hogar, acuda a refugiarse aquí, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.